Este es un proyecto que vinimos charlando en el Foro Económico y Social, en el cual estuvimos en todas sus ediciones, que creo que fueron tres más que nada, si mal no me equivoco. Y bueno, le adelantamos ahí al Ministro de Producción, le adelantamos al Gobernador que necesitábamos una ley provincial de nocturnidad, porque bueno, por la autonomía que tiene cada municipio, los mismos tienen una ordenanza que es distinta al municipio de al lado, entonces distinto horario de corte, distinto la entrada de las edades de entrada, y eso hace que los chicos se tengan que movilizar de un lado a otro, los horarios de corte también pasa lo mismo, salen rápido de una disco para llegar rápido a la otra, entonces eso genera hechos no deseados que pueden ser accidentes y demás, entonces en eso vamos a trabajar para minimizar que las masas se muevan. Y bueno, después charlar sobre los clubes sociales, también que los clubes sociales en el interior, ahora que en la capital y en Merced un poco menos, pero en el interior son muy usados para fiestas, y bueno, con el peligro que eso conlleva, porque no están hechos para eso, los eventos multitudinarios, que ahora hay mucho, antes se hacían nada más que en la capital y en Merced, y ahora en toda la provincia tenemos eventos multitudinarios, entonces bueno, hay gran preocupación de todos los colegas de toda la provincia en hacer una ley en donde todas estas cositas que están en el tintero, dar la charla, dar el debate, y bueno, llegar a ser algo serio y sobre todo seguro para toda la sociedad.